La escuela de fútbol Patricio Rubio Donde nuestro lema es Sacrificio y perseverancia Nuestra institución entrega valores Que permiten un crecimiento personal Deportivo y profesional en los niños El tema formativo va también con un tema de compañerismo Hacia la persona que yo tengo al lado Un tema de respeto también para la persona que yo tengo al lado Queremos que esto sea una familia Que sea un grupo de amigos que vienen a participar Que salen de su día a día Tanto para los padres que están trabajando Y que traen a sus niños a participar dentro de nuestra escuela Tanto para los niños que son los partícipes de esta institución Que vengan para acá, salgan de sus colegios Y el día sábado vengan a participar con todas sus ganas Y quieran a la persona al lado Tanto sus compañeros, los conozcan, los reconozcan El día de mañana vienen todos los días sábados para acá Y los van a tener como su hermano Como parte de su familia Ya bueno, inicialmente lo principal es que yo dé por esta escuela Por el signo de su insignia Dice sacrificio y perseverancia Yo pienso que esa es la mejor forma de incentivar a los niños Desde chicos que tengan valores Que tengan principios Y que tengan digamos un orden en lo que es la instalación Pero es importante también señalar el apoyo Nosotros llegamos acá siendo apoderados, siendo alumnos Y ahora nos hemos transformado en una familia Estamos comprometidos Ya hay grupos que nos reunimos en diferentes actividades No tan solo en la cancha Y eso se nota y es super bueno Te esperamos todos los sábados Entre 12 a 14 horas En las canchas Ignacio Carrera Pinto Ubicadas en Froilandroa con esquina Vía 1 Comuna La Florida A pasos del Mall Plaza de Crucio Niños y niñas de 4 a 17 años Y recuerda, la primera clase es gratis ¡Inscríbete ya! ¡Gracias por ver el video!